Escucha, necesito que te pases por aquí. Es un tema un poco delicado, ¿vale? Prefiero comentarte una persona. Bien recibido, en camino. Bueno, cuéntame. Te cuento. Hemos venido por un servicio de base, ¿vale? De unos malos tratos. Veníamos para ver si él estaba en el domicilio para detenerlo. El hombre estaba en el domicilio, entonces hemos tenido que entrar. Y al entrar, pues nos hemos encontrado. Te enseño, ¿vale? Estas son las condiciones en las que están viviendo. Basura, basura por todas partes. ¿Ves? Orines del perro, caca del perro, pañales tirados por el suelo, colillas. Mira, hay un bebé de un añito y cuatro meses y otro de cuatro meses. Es el de un añito y 16 meses. Pero es que el pequeño dentro de la cuna es que ni se le ve. Hay tanta basura dentro de la cuna que no se ve ni el niño. Entonces, a estos niños hay que sacarlos de aquí. Vale, ahora me subo, lo miramos. Vale. ¿Vale? Vale. Hola, buenas. ¿La habitación la tienes por ahí? ¿La tienes por ahí? Sí. ¿El que se han llevado es el padre de tus hijos? ¿Qué tiempo tienen tus niños? La niña tiene un año y cuatro meses y el niño tiene tres meses. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Los niños están bien? Sí. ¿Los niños están bien? ¿Los niños están bien apoyadas? No, es que se ha puesto ella así. ¿Tú crees que esto es bueno para los niños? Han comido. ¿Están bien? Sí. Han comido. ¿Eres consciente de cómo huele tu casa? Es que no me quiero meter en tu vida personal ni nada, pero nos preocupa a los niños, ¿vale? No puedo ni respirar, yo aquí dentro. Mira el cazo donde le ha calentado el agua a la pequeña bebé. De vivir a mi amigo, tío. El cazo es que ahí están cocinando seguro, ¿eh? ¿Cómo? Se no llegan, ¿no? Solo que me han cocinado aquí, ahí no, ya. Pero este es enchufe, pero esto es un peligro, tú ves que es enchufe al lado del fuego. No lo van a hacer nada, ¿no? Mira, no te voy a negar lo que va a pasar. Vamos a llamar a asuntos sociales y tienen que valorar, porque esto creo que no es nada bueno para tus hijos. Yo también lo sé. Yo sé que eres tu madre. Yo tengo que aguantar esto porque no tengo dónde irme. El lunes me da la llave, el del bajo, con el que os ha abierto el portal, el morito ese. Y yo me quedo ahí y ya está. Aquí ya no entro más. Yo lo que quiero es que porque él sea un guarro y tenga la casa así, que luego tengan que pagar mis hijos y yo. La cartilla del perro, la saco. Muy buenas, compi. Mira, te comento, estamos en un domicilio y tenemos a dos bebés en condiciones insalubres en una vivienda, rodados de basura. A ver si puede venir el examen social. Yo lo que no quiero es que me hagan una pregunta por culpa de que él tiene en la casa así. ¿Que no te hagan nada a ti? Ni a mí ni a los niños. No, no, no. No, porque estoy yendo a los del examen social. Sí. Sí, nuestra obligación, ya te lo he dicho, es nuestra obligación que vengan. Solo te estamos intentando justificar el por qué estamos llamando a servicios sociales. Lo que estamos haciendo, quiero que lo veas como que te estamos intentando ayudar. A mí no me lo van a quitar, ¿eh? Pero nadie está diciendo eso. Nosotros no estamos para quitar nada a nadie. ¿Te da unos de 50? Sí, mira. Si lo está oyendo antes. Es tan diógenes como él. Vamos a preguntarle a él a ver si se corrobora la misma versión del tiempo que llevan conviviendo así con los niños porque la situación es demasiado insalubre. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo así con los niños? Pues aquí yo creo que he llegado todavía. Ya llevará con los niños. Villa 21, Villa 21, parte 50, entre el teléfono. ¿Pero eres consciente de que ahí no pueden vivir los niños así, no? Sí, no es consciente de que estamos esperando a salir de ahí y coger uno más grande para estar más justos con los cuatro. O sea, ya se sabe, porque ya la niña ya está echando a andar y tiene espacio más grande. Ahí no hay ni espacio ni nada. No, no es posible. Ahí la convivencia. Ni tenéis pañales ahí por el suelo. Tenéis al perro que tiene lesmaniosis. Sabes que es una situación muy difícil eso para crear a unos niños, ¿no? Yo sé que es muy difícil, por eso ya estamos esperando el lunes a que este vecino haya medio ok, que él se va y ya me quedé con el pistón en el piso. No, 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 no. Alfa Puente 205, 201. Subimos con el SAMUR social. ¿Qué es así? No, arriba del todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo llevo 5 años, pero esta casa no ha estado en la ocasión. Ha sido a raíz de que este hombre viene de 5 años. Vale, ¿desde cuándo estás así? ¿Desde cuándo estás así, hombre? Quiero 5 años. ¿Tu pareja, ¿desde cuándo estás así? De 10 años. ¿Y la niña tiene un padre? 13 meses. ¿13 meses? Ya es un año. Es un año. Lo mejor es que vayas al SAMUR. Al servicio de medicina doméstica se os concentra para ti y para ellos. ¿Dónde vais a estar los tres juntos se va a trabajar? No, no. Te llevaríamos a nosotros. Esa es la vía más fácil y más tranquila. La vía más fácil y la mejor. Es que la otra vamos a tener que notificar al grume. Y el grume va a venir y es que se va a llevar a los niños con una parte y así por otra. Te lo vamos a ver. Yo ahora no lo puedo ver. Los niños están por debajo del beso. No, no. Para la edad que... Eso era antes porque a la niña le costó llegar al... La edad que se iba a llevar. Por debajo del beso. Si ya te lo he dicho yo a la niña, fijo. ¿Quién viene? El vecino, que se acercaba el perro. El vecino, que se acercaba el perro. Bueno, vamos a terminar con que la... Para el perro, ¿no? Sí. Gracias por la comida. No, no. No, no, no. Para la discoteca, pasos, no eres. Está tranquilo. Cierra, cierra. Está bien, ¿no? No, no, que no. ¿Quiere que tú entiendes a que dices? Sí, pero yo no me quiero desapartar de mis perros. Pues es que todo no puede ser. ¿Y qué refieres al perro antes que a tus hijos? ¿Dónde la vas a la ropa de los niños? ¿Dónde la vas a la ropa de los niños? ¿Dónde la vas a la ropa de los niños? ¿Dónde la vas a la ropa de los niños? ¿Dónde la vas a la ropa? ¿Dónde la vas a la ropa de los niños? Al tanto que los niños de los niños. ¿Dónde la vas a la ropa de los niños? ¿Dónde la vas a la ropa de los niños? Entonces vamos a acercarnos para ver la cocina, en qué condiciones está la nevera y todo. Pero si ella no entra en el vasón, pues le grumen. Estaba dos cusas, estaba... Estaba todo el cerbeclón, estaba... Todo el rato, sí, sí. Yo llamaría al grumen a la misma. ¿Y ellos vienen, Valora? Y ellos hacen la retirada, no es todo el modo que vamos a hacer. Tú vamos a hacer el trabajo y el acompañamiento. Vamos. Esto es inhumano.